Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos, vamos a hablar en este momento del nuevo cuestionamiento que hace Juan Gerardo Guaidó Márquez uno de los personajes que tenía su propia agenda y gracias a su propia agenda nos echó a perder a nosotros, a los venezolanos, el gozar de libertad él junto a Capriles, con sus agendas personales, destruyeron el sueño de miles de venezolanos que hoy en día buscan escapar de la crisis que se vive en Venezuela y que ha llevado a muchos venezolanos a migrar a Colombia y a todos los países vecinos e incluso cruzando el charco para quienes deciden irse para Europa o para Asia buscando un mejor lugar para vivir donde no falte la comida ahora sale con un cuestionamiento, buscando protagonismo, el hombre, ustedes saben que el hombre le encanta criticar para no dejarse morir porque la gente ya no lo quiere, la mayoría de los venezolanos que en algún momento creímos en él en el 2019, se nos desinflaron las ganas, sobre todo cuando nosotros tuvimos la oportunidad de liberar a Venezuela en cuatro ocasiones y que él fue la piedra de tropiezo y siempre le echaba la culpa a otra persona o a otra circunstancia es decir, después de manejar miles de millones de dólares que él y su hermano Gustavo Guaidó se han agarrado para comprarse hoteles en Europa para montarle flotas de vehículos a su papá en España de taxis para montar negocios, más de 40 negocios algunos de ellos de maletín para generar ingresos en consupancia con el régimen porque también tienen sus negocios al estilo de Ramos Alú para mover miles de millones porque son miles de millones los que movió Juan Gerardo Guaidó y que ahora viene a mostrar la cara de perro herido y que ahora sí queremos saber cuándo va a pasar la libertad de Venezuela en cuatro años no lo hizo porque no le servía su agenda ahora sí la información dice que el líder opositor aunque para mí ya no es líder opositor nada Juan Guaidó actualmente exiliado en los Estados Unidos cuestionó que aún no está definida la fecha de los propios comicios presidenciales en su país a través de las redes sociales Juan Gerardo Guaidó Márquez preguntó cuál sería el único país de América que en el 2024 no tendrá unas elecciones definidas en clara alusión a Venezuela digo lo siguiente en 2024 más de 70 países van a celebrar elecciones en América hay 6 elecciones presidenciales adivinen cuál es el único que todavía no tiene fecha manifestó Guaidó asimismo calificó de cobarde al régimen de Nicolás Maduro por jugar con la fecha y en su tweet explica lo siguiente Estados Unidos elecciones 5 de noviembre 2024 Uruguay elecciones 27 de octubre México 2 de junio República Dominicana 19 de mayo Panamá 5 de mayo El Salvador 4 de febrero y Venezuela signo de interrogación nadie sabe bueno eso generó una serie de comentarios que yo le voy a compartir el día de hoy muchos de ellos cuestionándole precisamente esa agenda personal Dani dice tú también tenías que colocar fecha después de asumir la presidencia ¿qué te pasó a ti? buena pregunta Dani ¿qué le pasó? ¿por qué no puso fecha? ¿por qué no alcanzó nada? ¿por qué nos dejó a resistencia esperando unas herramientas que nunca llegaron? ¿por qué nunca consiguió fondos para nosotros liberar al país? aunque se gastó los fondos de liberación del país que le dio Estados Unidos Omar Hassam dice se requiere presidente interino para la junta de condominio de mi edificio candidato candidato interesado es escribirme ah Omar Hassam Guaidó ahí te están ofreciendo ¿quiere ser presidente de junta de condominio? Daniel Gasparri Rey dice usted tiene poca moral para hablar de elecciones y tienes tienes razón Daniel tienes toda la razón este tipo como le digo él quiere buscar protagonismo Giancarlo Anito dice con el reconocimiento de un montón de países más de 70 con ayuda militar tú decidiste burlarse de todo y no hacer nada el tenis creo que te va mejor que la política buena esa Giancarlo me encanta esa José Guzmán dice por favor podrías indicar la elección en la que fuiste electo como presidente gafo ahí está Manuel Peralta pregunta ¿cuál fue la fecha que tú resultaste electo valiente demócrata? Jorge Gómez ese es el presi interino no juegue siempre atento y actualizando en la última movida política pero tú ¿qué hiciste? buena pregunta Hazael Aguilar y qué más da saber una fecha si se sabe de antemano cuáles son los resultados cuando exista una oposición real y no unos colaboracionistas como algunos los resultados van a ser distintos también buena esa Eduardo B dice la soberbia es el arma de destrucción tú recibiste plata ajena y te la quedaste y luego te fuiste a Estados Unidos a disfrutarla ahí está Héctor José González le dice a Guaidó enciérrate loco vete con Leopoldo loco Lor pregunta pero si ellos son tu jefe ¿por qué no le preguntas a ellos? está buena esa Erugama hace 7 dice en el 2019 te apoyaron más de 60 países para liberarnos de la tiranía aparte manejaste muchos milloncitos adivinen cuál sigue en tiranía A.N. Mikes dice la fecha no es rigurosamente cada 6 años yo no entiendo bueno si lo que pasa es que este régimen después de la muerte del Sambo de Sabaneta como el tipo lo hicieron aparece muerto en marzo aunque murió en diciembre ellos decidieron a partir de marzo empezar a pelotearse la vaina de que no que lo van a hacer para tal fecha que lo van a correr para tal fecha aunque constitucionalmente era el último mes del año y para que asumiera los primeros días del mes de enero como lo establece la constitución pero como el régimen ha hecho con esto como les he dicho como les da la gana no hay una fecha clara sobre esta situación y tú amigo y amiga que me escuchas qué opinas de esto déjame tu opinión en la caja de comentarios me gustaría leerte como siempre un abrazo rompe costillas y no olvides visitar autodactamillonarios.com si de verdad deseas cambiar este año y tener mejores ingresos actúa actúa haz lo posible tú puedes autodactamillonarios.com es la solución bendiciones hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!